A ver, bien, estimados padres, les voy a ayudar con este ejercicio de la tarea, ¿ok? Dice, la base se encuentra a 3 metros. La base se encuentra a 3 metros, o sea, esta distancia es 3 metros, ¿ok? Y la altura también es 3 metros, o sea, esta distancia es 3 metros, ¿correcto? Ahora, este ángulo, sabemos que este ángulo vale 90 grados. Perfecto. Y si observamos, los lados son iguales, automáticamente estos dos ángulos son iguales. Automáticamente estos ángulos son iguales. Entonces, como son iguales, cada uno de ellos debe valer 45 grados, porque son iguales. Cada uno de ellos debe valer 45 grados. ¿Cuál es el ángulo que forma la escalera con el piso? O sea, este ángulo. Entonces, la respuesta es 45 grados. Esa es la respuesta a este ejercicio de la tarea. La tarea. La tarea. La tarea. La tarea. La tarea.